Muchas veces he caído y tu mano me levantó Nueva fuerzas tú me diste para continuar Señor Tu vara y tu callador aliento me infundirán Nada me faltará porque eres tú mi buen pastor Estoy tan feliz de ser único tuyo y que me ames así Estoy tan feliz de que me hayas escogido para servirte a ti Me demuestras tu amor en cada oportunidad Cuando abro mis ojos, cuando veo el sol brillar Me regalas tus caricias con solo el agua a tocar Me regalas un te amo en cada palmitar Estoy tan feliz de ser único tuyo y que me ames así Estoy tan feliz de que me hayas escogido para servirte a ti Estoy tan feliz de ser único tuyo y que me ames así Estoy tan feliz de que me hayas escogido para servirte a ti Voy buscando tu presencia Voy buscando agradarte a ti Voy buscando agradarte a ti Voy buscando agradarte a ti Estoy tan feliz de ser único tuyo y que me ames así Estoy tan feliz de que me hayas escogido para servirte a ti Estoy tan feliz de ser único tuyo y que me ames así Estoy tan feliz de que me hayas escogido para servirte a ti Estoy tan feliz de ser único tuyo y que me ames así Estoy tan feliz de que me hayas escogido para servirte a ti Voy como a Jesús Encontrad Masters Muchas personas y como a Jesús Quateristas Muchos Cuatro No 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 ¡Gracias!